Muy buenas tardes para todas, para todos. Qué placer estar de vuelta hoy con ustedes. Aquí hoy, cuando en realidad damos el puntapié inicial para nuestras dos competiciones más importantes, la Comebol Libertadores y la Comebol Sudamericana. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Marina. Y muchas gracias a toda la gran familia del fútbol sudamericano que en el año 2020 nos acompañó de cerca, pero sobre todo con mucha confianza y mucha tolerancia. En el 2020 tuvimos que hacer excepciones. Sin embargo, tuvimos 91 equipos que han disputado 262 partidos, de los cuales 154 partidos hemos disputado en tiempos y bajo el régimen de este virus, el COVID. No obstante, hemos llegado a las finales. A dos finales soñadas, únicas. Y hoy quiero tomarme el tiempo para felicitar, en primer lugar, a Defensa y Justicia, por su gran conquista, por alcanzar su primera Copa Comebol Sudamericana. Y también, como no, una tremenda final a Palmeiras, a quien hoy también le deseamos la mejor de las suertes en el Mundial de Clubes. Quiero agradecerle a todos, a los gobiernos. Quiero agradecerle a los presidentes de las asociaciones miembros. Quiero agradecerle a los sponsors. Quiero agradecerle a todos los dueños de nuestros derechos que han hecho posible y han confiado en nosotros en un año muy difícil. Quiero agradecerle a ustedes. Quiero agradecerle a los futbolistas, a todo el entorno, a toda la familia del fútbol, a los periodistas, a todos por habernos acompañado en un año tremendamente desafiante. No puedo no traer a la memoria que fuimos la primera confederación en el mundo en asumir la responsabilidad de suspender nuestros campeonatos, precautelando la salud prioritariamente de nuestros atletas y también de todo el entorno del fútbol. Sin embargo, a partir de ese mismo momento empezamos a trabajar. Arduamente, no solamente para la vuelta al fútbol, sino para la asistencia a nuestros equipos y a nuestras asociaciones. Y hemos entregado y adelantado 95 millones de dólares en asistencia. Un monto que en el pasado no existía y una política que tampoco se conocía. Pero pasamos a esa etapa. Pasamos a esa etapa y ahora estamos mirando un nuevo compromiso, un día lleno de sensaciones porque no hay nada mejor que el momento en el que se va a saber con quién va a empezar, cómo va a empezar y quiénes van a disputar los primeros partidos. Y ese es un momento para realzar y para reanimarnos y mirar el 2021 con muchísima confianza. Va a ser sumamente desafiante. No va a ser muy diferente del año pasado. Sabemos que la pandemia está y tenemos que aprender a convivir con ella. Tenemos un gran anhelo, es que vuelva al público, pero no depende de nosotros. Sin embargo, trabajamos juntos con las autoridades sanitarias de nuestros 10 países para que cuando ellos nos permitan, vuelva al público. Sin embargo, sí podemos decir que estamos listos para comenzar nuestras competiciones. Y es así como quiero recordarles que en esta pandemia hemos tenido el 99% de eficacia con nuestros protocolos. Vale decir que hemos cuidado la salud de nuestros jugadores, que sí, ahí hubo un porciento de contagios, pero en realidad nosotros somos la única confederación en el mundo que puede hablar de que ha cuidado a sus atletas en un porcentaje sumamente seguro. Sin embargo, quiero felicitar a toda la familia de Sudamérica, reiterar, saludar y felicitar a los miembros del Consejo de la Comeor que estuvieron aquí para apoyarnos, pero también felicitar a los clubes, a los jugadores, a los técnicos, a los árbitros, al público en general, a la prensa, porque estuvieron de nuestro lado y volvimos. Y no solamente volvimos, somos la única confederación en el mundo que volvió con sus dos competiciones más importantes sin cambiar el formato. Todos nuestros equipos, a pesar de que muchos países en su momento tenían sus fronteras cerradas, tuvieron la posibilidad de viajar, jugar de local y de visitante. Creo que esto hace que nosotros, como sudamericanos, reconozcamos este gran trabajo, porque nada hubiera sido posible si no hubiéramos trabajado en equipo. Y en equipo significa todos los que amamos el fútbol. Yo estoy muy agradecido a cada una, a todas las personas que hicieron esto posible. Y hoy estamos acá a minutos de volver a comenzar y saber cómo se inician nuestras dos competiciones. Tenemos que recordar que en este año particular nosotros estamos de vuelta apostando a entregar mucho más dinero que el año pasado. Pasamos de 219 millones a 227 millones de dólares en premios a ambas competiciones, o en ambas competiciones, mejor dicho. Y no solamente eso, también podemos hablar del récord que hemos logrado en repartir premios este año. Como nunca antes, un club levantó en un solo partido 15 millones de dólares. Y a eso podemos sumar que la clasificación directa a la Copa Conmebol Libertadores del año 21 le suma la adición a 3 millones de dólares. A eso le podemos sumar que la participación en una recopa puede lograr alcanzar 1.250.000 dólares más. Y si tuviéramos la suerte de que nuestro equipo y representante en la Copa del Mundo de Clubes llegase a ser campeón, puede llegar a tener 5 millones de dólares más. Con lo cual estaríamos redondeando una cifra de 32 millones de dólares, monto que no tiene precedentes en el fútbol sudamericano. Hace solamente 5 años atrás teníamos premios totales por 70 millones. Y a partir de este año tenemos un aumento del 300% en los premios. Es un gran avance. Tenemos que seguir trabajando por el fútbol sudamericano. Hemos logrado retransmitir nuestra señal a más de 191 países. Pero esto no es todo. Hay que seguir creciendo. Hay que seguir apostando. Nuestros clubes tienen que volver a conquistar los sitiales más importantes del mundo. Tenemos que volver a conquistar las Copas del Mundo. Tienen que volver a recuperar ese sitial del cual la historia nos trajo hasta aquí y de la cual nosotros no deberíamos de habernos separado nunca. El 2021 va a tener una peculiaridad. Vamos a tener una sobredosis de fútbol. Y aquí quiero presentar a la nueva pelota con la que se van a disputar nuestros dos campeonatos. Alguien va a empezar pateando este balón. Les presento el nuevo balón de las Libertadores y de la Sudamericana. ¡Gracias!